Miles de usuarios del transporte público de colectivos sufren las inclemencias del tiempo y se muestran molestos por la falta de refugios y plataformas en Plaza Constitución. Las obras que el gobierno de la ciudad está realizando y que en su momento generaron un duro conflicto con los comerciantes de la zona provocan ahora consecuencias en los pasajeros. La verdad que no sé cómo es que Macri hace esto. Hace más de 20, más de un mes que esto está cerrado, no hace nada. Y con respeto a las garitas, tenían que haber ido por parte haciendo. Porque ahora un día de tormenta, ¿qué llueve? ¿Dónde se mete la gente acá? En ningún lado. Ahora, si querían hacer una cosa correcta, tenían que ir haciendo por partes. Por lo menos la gente tenía donde ponerse. Eso es lo que me extraña a mí. Que han sacado todo y no han puesto absolutamente nada. Después de venir de vacaciones y encontrarte acá en Buenos Aires con este calor, te querés morir. Y encima no tenés refugio acá. Pero bueno, es lo que estamos viviendo. Esperemos que esto se termine pronto también, ¿no? Y tratar de arreglar un poquito acá Constitución. Muy mal, muy mal. Porque estamos a veces media hora acá esperando y el sol pega fuerte. Hay que esperar que se hagan las obras, vamos a ver si las cumplen. Pero sin techo no podés. No podés estar al sol ni en invierno bajo la lluvia. ¿Qué va a hacer? Hay que esperar. Vamos a ver qué hacen. Y mal, lamentablemente ahora con este calor y sin tener dónde resguardarte, se hace pesado. Y encima el colectivo que no viene habitualmente de forma regular, se torna más pesado. Muchísimo calor. Muchísimo calor. Venimos de lunes a lunes hasta capital y la verdad que el calor te mata.